Los restos humanos encontrados dentro de unas bolsas en la pirámide de Conzacualcos corresponden a un hombre que aún no ha sido identificado, confirmaron a diario delgolfo.com autoridades. Como se recordará, cerca de la medianoche de este miércoles, desconocidos a bordo de vehículos no identificados tiraron bolsas negras en cuyo interior había un cuerpo desmembrado en la pirámide del Manicón Postel. Ya investigan las autoridades de la Fiscalía General del Estado.